Muy buenas a todos, chavales y chavalas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Freakando. Bueno gente, comenzamos una nueva serie en el canal, ¿qué putas ganazas tenía de verdad? Y se trata de Sinking City. Realmente el juego salió ayer, jueves 27, y yo de hecho en algún vídeo había anunciado que iba a comenzar en el canal una serie ese día, no había dicho qué título era. Pero bueno, ayer, pues no sé por qué, el OBS no quería funcionar, no quería grabar este juego. Y bueno, el poco tiempo que tenía para poder grabar el primer episodio, me lo gasté en intentar arreglar el problema que, bueno, por fin parece que he conseguido solucionar. Y bueno gente, Sinking City es un juego que le llevo siguiendo la pista desde hace casi dos putos años que llegaron a mí rumores de que se estaba gestando este título. Y, bueno, tenemos delante un juego de rol, pero con todas las putas letras, ¿vale? Es un juego de rol a lo old school. Nos vamos a mover por un enorme mapa en un mundo abierto basado en el universo de HP Lovecraft. Para aquellos que no lo conozcáis, Howard Phillips Lovecraft, un escritor, gente, más que nada de relatos de terror de las décadas de 1920 y 1930. De hecho, gente, tengo por aquí un librillo y os quiero enseñar para que os hagáis una idea. Pues era, mira, mira qué guapo, mira qué guapo era él. ¿Eh? Mira, este es un dibujillo, ahí le podéis ver. Y bueno, pues este señor, gente, inventó un género que él mismo denominaba como terror cósmico. Y bueno, la mayoría de sus relatos de sus historias, pues trataban sobre siempre personajes con una... ¿Cómo decirlo? Gente con una cierta formación, con cultura, pues a lo mejor un científico en plan... Un arqueólogo explorando las ruinas de una civilización ya desaparecida. O quizá un detective policía, pues yo que sé, resolviendo el truculento caso de un asesinato. Pues bien, personajes así, a medida que van avanzando en su investigación, que van atando cabos, que van descubriendo pistas, Acaban enfrentados a la terrible y gran verdad, que es que, bueno, el mundo está dominado por una suerte de sectas y cultos esparcidos por el planeta Que adoran a unas criaturas y unos seres antiquísimos, que son los creadores, bueno, iba a decir del universo, pero es que son los creadores de la existencia misma Pero pese a ello, no tienen buenos planes para con el cosmos en sí, ¿vale? Entonces hay que tenerles miedito. Y bueno, esas entidades de todas ellas, yo creo que la más conocida y que os tiene que sonar es Cthulhu, que de hecho el relato más conocido yo creo que de Lovecraft Es la llamada de Cthulhu, que estoy seguro que aunque no lo hayáis leído, estoy seguro de que os suena Y bueno gente, de hecho si os queréis hacer una idea de cómo es esta criatura, en el banner de mi canal hay varios personajes Relacionados con el mundo de los juegos de rol y los videojuegos, bien pues Cthulhu está en todo el centro, ¿vale? Cthulhu es una de estas entidades, uno de estos, más que dioses, demonios más bien Y es una criatura titánica, de hecho se supone que tiene el tamaño de una montaña Tiene cuerpo humanoide, cabeza de pulpo y alas de dragón Para que veáis lo enrevesada y fascinante que era a la vez la imaginación de este señor de Lovecraft Y bueno, se supone que Cthulhu está durmiendo en el fondo de los océanos, aquí en el planeta Y que cuando las estrellas se alineen de la forma correcta, de nuevo, pues Cthulhu despertará Y a saber qué coño va a pasar cuando se ocurra Y de hecho, viene de ahí una cita de Lovecraft, que me encanta, que dice Que no está muerto lo que yace eternamente Y con el paso de extraños eones, incluso la misma muerte puede morir Y bueno, después de esta puta chapa, que espero... Espero que... Que bueno, se haya puesto en situación, o se haya instruido Creo que voy a bajar un poco el volumen del juego, ¿vale? Pues bueno, deciros eso, que lo vamos a jugar en PC Completamente en... En Ultra, como podéis ver No, en alto no, he dicho en Ultra Gracias, juego Sí Y nada, gente La dificultad, por cierto, está en Detective Detective está, pues... ¿Cómo decirlo? Detective es como un escalón por debajo de la dificultad máxima del juego Y el combate con los monstruos está fácil, normal, difícil Yo lo he puesto en difícil, ¿vale? Porque... Pues bueno, estamos hablando de Lovecraft Y ayer, simplemente entré para creer que todo funcionaba Que todo estaba bien Y como siempre, gente Me salte a la cinemática inicial Y todo eso Para descubrirlo aquí con vosotros Me callo Vamos allá Querido señor Charles Reed Tal como solicito He investigado los brotes de histeria Y las visiones en la ciudad de Oakmont Massachusetts Resulta que sus suposiciones eran correctas Los casos son más frecuentes aquí Hombres y mujeres de todo el país se ven atraídos a Oakmont Torturados por visiones similares a las suyas Una ciudad que se inunda La presencia de algo enorme pero desconocido Por ahí van los tiros Por casualidad Creo haber encontrado la fuente de su dolencia Y a una persona que podía ayudarle Prepárese y venga a Oakmont Tan pronto como le sea posible Le recibiré para ayudarle en lo que pueda Cordialmente Johannes van der Berg O sea que Estamos Que por cierto Debe de ser Pariente de De la chica esta ¿No? De De las novelas de Witcher Van der Berg O como era Bueno Un chiste malo Imagino que este es el motivo Por el cual el personaje del juego Está aquí ahora mismo Mal rollito Si ya empezamos así ¿Eh? ¡Ah! Eh, tiene pintaza esto, eh. ¡Eh! ¡Eh! Pues si está ahí, chavales. Si es Katsulín. Parece, tío, que es Katsulu o algo. ¡Que coño, chaval! ¡Esta muy bien hecho, eh! Me refiero el rollo, la ambientación locra, ¿sabes? ¿Y se tira ahí a las mandíbulas raras? Era un puto sueño, tío, raro. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué flipada! ¡Ay, comenzamos aquí! ¡Barco Carondi! Nunca confes a un advertenimiento turista. Nunca confes a un advertenimiento turista. Los titulos se ven grandecitos. Espero que se esté escuchando bien, que no se escuchen demasiado por aquí. ¿Qué? Por aquí salimos del tirón. ¡Qué guapo, loco! Se ve bien, ¿no? ¡Lleguen sus propiedades de mi barco primero! Ah, vale. Que tenemos aquí... Sí, tenemos aquí cosas. Una cámara de fotos. ¡Guay! Querido señor Charles E.G., tal como solicitó investigador o pro... ¡Ah, esto es lo que hemos leído en el...! Vale, claro, la carta del Johannes van der Bergeste. Vale, 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 vale. Cuaderno. Pulsa para activar. Pulsa para obtener más información. Eh, vale. Cuaderno. El cuaderno detalla tu caso principal, que refleja tu progreso general en la historia. Puedes trabajar en más de un caso secundario al mismo tiempo. O sea, casos serán las quests, ¿no? Las misiones. Casos. Detalla la información sobre la investigación en forma de pistas. Algunas pistas tienen iconos que te sugieren qué acción realizar. Conversar, usar un objeto, sacar una fotografía, investigar los archivos, investigar un lugar. Vale. Eh... Y abrimos aquí el cuaderno. Bienvenida Gélida. Bienvenida Gélida, me... Eh, pero espera un momento, ¿qué pasa aquí? Adjuntar prueba. ¿Cómo adjunto prueba? ¿A qué se refieren con eso, tío? Mostrar en el mapa y no sale nada. Una pipa, ojete. Ah, podemos... Eh, aquí sale algo. No tengo que usarla. Algo que me dice que lo haré. Algo que me dice que lo harás, amigo mío. A ver... Se han reunido las pruebas clave. ¿Cómo las pruebas clave? ¿De qué hablas? ¿Qué pruebas clave? Eh... Adjuntar prueba. Muelles. He cogido un... Lo que parece ser... ¿Y esto? Ah, mira. Esto es como para hacer una foto, ¿no? Me sale ahí el símbolo de la cámara. Joder, pero se ve como el puto culo, loco. ¿Y cómo lo hago, tío? Inventario. ¿Y cómo lo... ¿Cómo hago la foto? Palacio de la mente. What the fuck. Habilidades. O sea, esto es que... Es lo que os digo, ¿eh? Gente que es un juego de rol, pero... Pero lo que es a la... Chapado a la antigua, ¿eh, gente? ¿Cómo se hace la foto, exactamente? No. ¿Así? ¿Así? Ah, no. Aquí enciendo la linterna. ¿Cómo es? ¡Uh! What the fuck. Ah. Mira. ¿Y cómo lo uso? Ah. Mira cómo hago la foto. Tócate los huevos, ¿no? Ahí está. ¿Y qué pasa ahora? Con la foto esa. Ah. ¿Qué pasa? Anda, gente. O sea... Y así seleccionamos, tío. ¿Sabes? Los objetos. ¿Qué es esto? Vale. Eh... No sé. Yo he hecho la foto ahí, pero no sé... Bueno, que sí. No me voy a enrollar más. Ya podemos salir, ¿verdad? Ok. En la última vez, señor Charles Reed. Qué placer de encontrarte finalmente en la sangre. Buen gusto conocerte. Johannes Van de Berg, en el servicio de tu. Yo prometí conocerte al momento que llegaste. Ah, muy agradecido, señor Van de Berg. Creo que no esperaba que lo decir así literalmente. Por favor, llamame Johannes. Pero, ¿dónde están mis maneras? Bienvenidos a la ciudad orgullosa de Oakmont. Alas, ahora no es la hora de ser la más importante. Aunque sea la más importante. No se curta el sonido. Acerca de mi problema. O sea, las visiones, ¿no? ¿Qué pasa con la ciudad? Bonito traje. Empiezo a dublándole. Me hago su colega. Eso es una... una vestida de ojos. Gracias, señor Reed. Una sola flotilla no es una excusa para uno abandonar uno. Suel amarillo, gente, es una clara referencia a uno de los relatos de Lovecraft. El rey amarillo, Hastur, The King in Yellow. Y eso es que igual no nos tenemos que fiar mucho de este tío, ¿eh? Acerca de mi problema. ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con la ciudad? Hablado de una inundación. Reaching Oakmont is no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. It's unique geographical position. And the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. Tell me about this flood. It began six months ago. Storms raged for several weeks. And the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? You said you know someone who can help me with my problem. Visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. You hear so? Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A remarkable creature. Scion of a robust bloodline. A philanthropist, a scholar. I'm the patron of the famous Oakmont University. A man of great ambitions and even greater ego. Do not make him wait. I made a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already fed a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Is the key? Sounds... charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. What's the best way to get around here? I'm here around Oakmont. I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot. Or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, the city archive, newspaper, places you'll need to get to the show. This city is insular. Its ways mysterious. No one will take you by the hand. So you better know where to turn in search of a... How do you feel your days, Mr. Vandenberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought, like moths drawn to a flame. Soakmoth really has much of a market for philosophy these days. There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of March. Mi novia es profesora de filosofía. Oh, that's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No, no. The pleasure was mine, Mr. Vandenberg. Oh, before you go. How can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Oh, this guy's map. Use it to get more information. A ver. The names of the streets and the districts are in the map from the beginning. Many other references or interest have to be discovered. Institution with archives. References. References. Viajes. Quick travel. And. Guay. Vale. Se activan when you access to the telephones shared by the city. Ok. Vale. Investigations. Desaparece un icono cuando se descubre una ubicación. El color del icono cambia a medida que progresa la investigación. El icono desaparece cuando se completa un caso. Investigaciones. Se ha hallado una pista clave. Investigaciones. Ah, vale. En amarillo y en verde se han hallado todas las pistas. Guay. Usa las marcas de mapa. De esa forma puedes planear tu ruta o resaltar lugares de interés. Eh, como un matraz o algo así. Solo se muestran las marcas de las pistas del caso seleccionado. Selecciona otro caso en el cuaderno para ver y usar marcas de pistas relevantas. Las marcas genéricas en rojo siempre se muestran independientemente del caso seleccionado. Ok. Y me estás diciendo que el mapa... A ver. Chavales, ¿cómo me alejo? LTRT. Hostia, chavales. No sé si luego se expandirá, pero de momento... De momento grandecito es, eh. No es por nada. Y nuestra lancha está aquí. ¿No? Supongo que es esta la lancha que ha dicho el pibe, ¿verdad? De hecho, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? No me lo dice. A ver. No sale por ahí tampoco. No pone nada. Ah, esto es para cambiar. La llave de una habitación... Vale. Bueno, pero ¿qué pasa? Me avisa de algo en el cuaderno, eh. Johannes van der Berg me ha dicho que tengo que encontrar a alguien llamado Robert Holgrom. La llave... Ah, vale. Son como pistas, ¿no? Uh, fíjate, chaval. Qué cojones. Qué cojones. Welcome to Oakmont. La ciudad en crecimiento, ¿no? Eh... O alzándose. Sí, sí. Está perfecta. Hola. ¿Qué le pasa al colega este? ¿Qué hace? Está rezando. El final es nero. Se empezará de nuevo. Lo que está abajo viene a subir. La llave se sienta. ¿Verdad? Qué puto mal rollo de colega, ¿no? Eh... Ya estábamos con las cosas raras. Pero se acaba de empezar. Esto, loco. Lo cago en Dios. Madre. O que, ¿qué es eso que brilla verde? No es una puta hoguera. Eh... Hostia. Pues esto chillo, esto, ¿eh? Lugareños. Botes salvavidas del Titania. A ver. ¿Qué cojones? ¿Me sale bien? ¿Dónde está tu Oberon, ¿eh? ¿Titania? ¿Qué cojones es? ¿Qué obrón? ¿Qué dice? Anda. Eh... Sí, tiene ahí una mancha verde rara, ¿no? ¿Qué cojones es eso? Hay algo con este hilo que... me da calzamiento. ¿Qué es malo con esto? Uh... ¿Os habéis fijado? Que se empezaba como a nublar la vista. Última voluntad de Albert Throckmorton. Es el tío que estamos buscando. Espero que alguien encuentre esto. Me llamo Albert Throckmorton y estas son mis últimas voluntades. Ah, ¿no? Quiero avisaros. No bajéis a las profundidades bajo Omgmont. Ay, ilegible. Nunca deberíamos haberlo hecho. Todo debía haber permanecido en esa cueva. La profesora, ilegible. Temo que será de mí. Canta en mi mente. Danza en mis párpados siempre que cierro los ojos. Ilegible. El ciclo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Ilegible. Y al final llega. He de avisar a todo el mundo. He de contárselo a mi padre. Ilegible. Estoy aquí. No, él no se ha dicho. Se llamaba Robert. El pibe. Mira, eh. Reunidas todas las pruebas. ¿Qué dices? ¿Qué pruebas, loco? Eh, a ver. ¿Qué pruebas? Transfondo. Última voluntad. Vale. Eh, seleccionar. ¿Cómo seleccionar? ¿Y qué quieres? ¿Juntarme con esto? Es que no entiendo. Claro, llamado Robert. Y este tío no se llamaba así, tío. Se llamaba de otra manera. Eh, vale. Ok. Pero y que me quede... Vale. Y luego, lo que me ha extrañado aquí del mapa también, tío. O sea... R, marca de brújula... No, pero no. Ah, mira. Aquí me lo dice. Puerto principal de Oakmont. Hotel Devil's Reef. Ese es el hotel. Oakmont Chronicle. Será el periódico, ¿no? Me imagino. Esto será el departamento de policía. Mira, lo hospital. ¿Otro hospital? Ah, manicomio. Claro. En los relatos de Lovecraft, él basó la mayoría de sus relatos. En una ciudad inventada, llamada Arkham. Que estaba basada en Providence. Que es donde él pasó la gran parte de su vida. ¿Vale? Y allí estaba el Arkham Asylum. Que era el manicomio. Que no sé por qué... No sé por qué aparece en el lore de Batman. Tengo entendido. El Arkham Asylum. No... No entiendo de superhéroes. No estoy muy puesto en el tema. Pero no sé por qué aparece en Batman. Vale. Biblioteca y ayuntamiento. Y parece que no hay ningún punto más de interés de momento. ¿Y esto? ¿Es mi barco? No me dice nada. Pero tiene toda la pinta. Eh, pues estoy a... No mucho... No mucho más lejos del barco. ¿Qué me contarán los lugareños? No puedo atraer un mackerel desde que esos huesos tomaron el negocio de la pesca. No puedo atraer un mackerel desde que esos huesos tomaron el negocio de la pesca. No hay negocio. ¿Inchmucianos? O sea, hay gente de Inchmuth aquí o qué? ¿Te gusta esto aquí, newcomer? Bueno, acostumbrate. No hay nadie que leave Oakmont hoy en día. Eh, no tiene sentido, ¿no? ¿Te gusta esto aquí, newcomer? ¿La esto, forastero? Bueno, acostumbrate. No hay nadie que leave Oakmont hoy en día. No tiene ningún punto. ¿Qué pasa? ¿Me puedo adentrar en las aguas así libremente o qué? ¿En serio, tío? ¡Uh, uh! ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Unos tentáculos por ahí. ¿Gente? ¿Me está bajando la vida? ¿Qué? ¿Qué era eso, loco? ¿Qué cojones? ¡Qué movida, gente! Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Loco? ¿Sal de aquí? ¿Qué haces, tío? Eh, que no puedo. No puedo salir, gente. Eh, un bujo o algo, eh. Ah, vale, vale, vale. Por aquí, ¿no? Venga, niño. ¿Qué haces? O sea, no podemos entrar en el agua así como si perro por su casa, eh. El agua te hace daño, tío. ¡Qué movida! Me deja loco, chaval. Pero qué puto susto me he pegado, tío. A ver, es que estos juegos, truncos, son de... Opa, esto que estoy haciendo yo, ¿sabes? Eh, pa' mirarlo todo, pa' investigar bien. Eh, que puedo subir maltejado y todo, ¿o qué? Hostia, gente, pero se me había quedado atascado ahí, eh. Eso también, tronco, ¿qué pasa? Que nada más que empieza ya un buguecillo por ahí. Joder, pues eso, ojo. No debería ser así, tío, ¿sabes? No sé, eso ya... No, por aquí está claro que no vamos a poder avanzar. Lo siento si me he ido muy patoso o algo, pero estoy... Estoy investigando, tío. Estoy probando, estoy mirándolo todo, gente. ¡Oh, va de puta madre, además! ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué cojones es eso, chavales? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué coño es eso, gente? Por Dios. Mira, sardinilla, pulpo, mierda. Hostia, puta chavales. Mira, ahí aquí... Buah, este va a ser, ¿a que sí? Míralo. Dijo que era muy peculiar. Vaya formelga. Su rasgos son peculiar, no le voy a decir esto lo primero. Pero tiene puta cara de mono, totalmente el colega, ¿eh? Si me lo preguntó, ¿qué ha pasado con tu hijo? ¿Por qué te importa? ¿Qué es tu angle, outsider? Bueno, como dije, yo soy un P.I. La encontrar gente es un poco mi especialidad. ¿Es es? Bueno, Albert fue parte de una expedición de la deep-sea que me commissionó. Este malo que aquí dice que ha encontrado Albert a un marido en una vida de vida. Dijo que él estaba casi consciente, fuera de su mente, hablando malo en alguna otra lengua. Pero incluso intentó que lo comierta. ¿Y tú no lo crees? Completo malarquía. Yo lo sé, Albert. Lo he creado fuerte y inteligente. Lo mejor de su tipo. No podría haber sido él. La desaparición de Albert es el trabajo de Innsmouthers. Miren mis palabras. Por cierto, una cosa que os quiero comentar, que esto no lo hemos visto. Cuando estás empezando el juego salen unos mensajes rápidos y avisa el juego de una cosa, aparte de que está basado en las obras de Lovecraft. Dice que, bueno, que este juego se ambienta en una época, 1920-1930, la época de Lovecraft, donde dice que los prejuicios raciales y tal, pues eran algo un poquito habitual, un poquito a la orden del día, y que ellos han preferido, aunque saben que está mal y que no es correcto, han preferido mantener eso en el juego para darle realismo en vez de ignorarlo y hacer como si no hubiera ocurrido. Lo cual a mí me parece que debuto. Porque es que hay que ver esa época. Tened en cuenta, gente, que estamos hablando de una época en la que hace muy poquito había terminado la Primera Guerra Mundial y una época en la que, por cómo pensaba la gente y por cómo estaba el mundo, se estaba gestando Adolf Hitler. O sea, quiero decir, como figura. Él ya había nacido. O sea, que entendamos un poco, vale, esto. Lo digo por cómo ha hablado de esta forma despectiva de los Innsmouthianos, vale. ¿Sabe algo de las visiones? ¿Quiénes son esos Innsmouthianos? Yo creo que tú no eres el mayor fan de estos Innsmouthianos. Esos fríjitos que han superado esta ciudad, desde que la policía murió Innsmouth a la tierra. Pero ahora, esos malos migrantes ocupan la mitad de esta ciudad. La portada, la pared de la pared, la salvación, las escuelas. Están todos los lugares. ¿Entonces son solo... refugiados? No, 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 no. Ellos han tomado trabajo de los pescadores locales. Ellos agitaron y agitaron contra nosotros, la familia de Throgmorton. Nosotros somos la pilar de esta comunidad. No mencionar que los riesgos de crimen se ha caer. Simplemente hablando, ellos son un gran piso de problemas. Pero este tío... O sea, nos había dicho el Johannes este que era como el rector o algo así de la universidad, ¿no? Había entendido yo y me está pareciendo un puto mafioso, ¿no? O algo así, el colema. Yo he escuchado que eres el hombre que hablaba sobre... ...visiones, las escuelas de Hysteria. Y estoy tratando de llegar a la parte de esto mismo. Un nuevo hombre con otro problema. Sí, sé lo que habías hablado. ¿Puedo preguntarte algunas preguntas? ¿Cómo te lo haré? Mi hijo Albert está desapareciendo y nadie en este Innsmouth, la ciudad de Ridden City, hará una cosa maldita. Pero sí, vamos a hablar de tus sueños. ¿Sus reos son pecuriales? ¿Puedo intentar encontrar a Albert? ¿Qué? Mr. Throgmorden, me ayudaré a ayudarte. Me heces, me heces, me heces. Me heces, me heces, me heces, me heces. Me heces, me heces, me heces. ¿Qué te hace crees que tú puedes hacerlo? El Ocmont no es exactamente amable a nuevos llegadores. Vamos a decir, me heces, me heces, me heces, me heces. Y, de todas formas, ¿qué te has perdido? Parece que puedes usar todo el hombre que puedes obtener. Verá. Verá. Tú tienes un punto, newcomer. Verá. Perdón, ¿crees que te dijiste verá? ¿Qué significa eso? Tú debes usar el dialecto de la Ocmont, outsider. Eso es, si quieres encajarse. Es una mezcla fascinante. Verá significa bien. Yo estaba diciendo que tenemos un negocio. Ah, sí, gracias. Háblame, ¿cachón? No hay más sobre lo que sucedió a Albert. Tame, ¿crees que no te escuchaste? Ya te lo he dicho todo. Después de ir a la expedición, Albert fue encontrado en el sur, en un barco de vida. Estos pescadores supuestamente le trajeron a la casa, y luego me dejaron para llamar. A mí, pero cuando llegué aquí, mi hijo no estaba en lugar para ser visto. ¿Algo más? Claramente, algo sospechoso ha ocurrido dentro de la casa. Sugiero que te deshacen a Doddly y vayas a ver por ti mismo. Dejé, soy un investigador de la puta hostia. He mencionado un barco de vida. ¿Está bien? Sí. Llegué la casa, y luego a la izquierda hay una caja que aborda una fiesta. Lo encontrarás ahí. ¿Dónde está la casa donde todo esto sucedió? Por qué no, pensaba que estabas un ojo privado. Estaba quedando justo en frente de ella. Buenísimo eso. Lo voy a preguntar, tío, por los rasgos. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Bueno, tanto como exquisitos, son morton. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton. It's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. No, pero... ¿Qué amiguitos, no? ¿Un colega? ¿Qué pasa a los pescadores? De pruebas. Para recabar pistas, interacciona con objetos y personas. Combina otras pistas en el palacio de la mente y saca fotografías. Un marco blanco en el visor de la cámara indica que estás encuadrando bien. He tenido ante las pistas para identificar lugares importantes y fíjalas en el mapa para planear tu ruta. Fija en el HUD para tener constancia de tu objetivo actual. Pulsa para activar o desactivar. R para cambiar de pista fijada. ¿Cómo? Pero esto no... Oye, pues entonces... Uh, se agacha con este, tío. Vale. Entonces antes en el barco, tío, no he hecho bien la foto esa, yo creo, eh. La voy a volver a hacer porque... Era un... Una cosa ahí... Extraña... Con tentáculos. Mira, y allí hay un puto loco también rezando. Pero, tío, pero qué cojones, tronco. Es que da todo el puto mal rollo esto, eh. Míralo. Eh... ¿Cómo lo hacíamos? ¿Las fotos? Vale. Que no las tengo ahora, ¿no? Ahí está, ¿no? Míralo. Mira. Ahí sale... Mira. Fotografía una placa de trofeo. Reunidas todas las pruebas. ¿Pero qué pruebas, tío? Es que es lo que no entiendo. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? No entiendo. ¿Qué pruebas? Loco. Ciudad. La placa de trofeo de un pez raro. Es muy realista. Uf. Vale. Bienvenida, Gérida. Petición de Robert. Robert Thornton quiere que encuentre a su hijo, Albert, que desapareció en el puerto hasta regresar de una expedición en el mar. Un pescador le encontró apenas consciente. Vale. Palacio en la mente. En la mismistad de Thornton, insmucianos. Albert regresó inestable. Albert Thornton se comportaba de un modo raro cuando volvió del mar. Estaba loco. Se puso violento y decía Galimatías. Los Thornton y los insmucianos están enemistados de hace tiempo. Deducciones. Combina las pistas para hacer deducciones. Es... Vale. Anda, tío. Oye, cómo mola eso, gente. Cómo mola, tío. Es muy... Fuera de coña. Es muy de relato de Lovecraft esto, gente. No sé, o sea... Joder, tío. Tienes que investigar. Realmente, ¿sabes? O sea, eso mola. Under the kill bar. Exit. A ver, ¿qué? ¿Podría leer el cartel o qué? Bar, under the kill. Salida. Vale, y dice que la casa... De los pescadores que estábamos... Que era esta, ¿no? Hay unas marcas aquí. Pulsa R para entender la linterna. Qué puto mal rollo. De verdad. El hilo se ve bien que la casa del owner. ¡Vamos! 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 El chico comparado, Matt, parece mejor que el coche de la casa. Lo hemos conseguido ahí, ¿eh, gente? El libro es limpio y dañado, pero claramente bien cuidado. No hay nada, ¿eh? ¿La bañera esta? Oye, me está molando mucho el rollo, ¿eh, gente? Me está molando un cojón. Mira, un madero aquí. Ha! Vamos a ver lo que encuentras, newcomer. Me ha salido por aquí algo. Tendrá un esfuerzo tremendo para mover esta cosa. Sin embargo, ponerlo así. Lo que es el mueble, ¿no? Y no te fijas en la puta sangre, ¿eh? Si, acá hay algo... Aquí hay algo más. Hay una lucha fuerte aquí, pero alguien intentó huir. Joder, si hay un tío aquí... Está reventado este señor. Oh, chaval... Eh, ¿qué es esto? Gente... Ah, vale. O sea, cuando veo cosas, ¿qué tal? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa aquí? Gente... ¿Qué es esto? Oye... ¿Qué? ¿Qué le pasa, tío? Ah, ha bajado la barra esa de ahí abajo. Vale, gente. Eso va a ser la cordura. Vale, vale, vale. Claro. Claro. Choo-choo. Ahem. O sea, cuando vemos cosas así... horribles, ojo, eh. Joder, le ha afectado mazo, tío. Pero si he flipado por un momento aquí todo lo que apareció. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Ah... Oh, mi cabeza. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Estás la policía? Ya les he dicho todo. No es bien. Soy Charles Reed. Próximo. El señor Throgmorton me contrató para encontrar a su hijo. Oh. Oh, bien. ¿Qué quieres? Díganme lo que ha ocurrido. ¿Quién es usted? ¿Quién es? Díganme lo que ha ocurrido. Díganme lo que ha ocurrido. Mi nombre es Will. Will Hammond. Soy un pescador. Todos somos. Vivimos aquí juntos. Yo, el pobre chico Paul, Barry, y en la boca de Luis Flynn. Nos movimos aquí después de la flora. Tengo trabajado en la carretera, pero la carretera no se cae más. Así que... Empecé a pescar. Fue en el estafo. Quiero saber lo que sucedió aquí. Cada detalle. No me recuerdo mucho. Me, Paul, y Luis. Nosotros estábamos aquí. Esta es nuestra casa. Barry estaba fuera, en su negocio. Luego regresó a traer a su hijo de Thogmorton. Él estaba inconsciente. Lamentablemente respirando. Barry regresó de nuevo para llamar a Mr. Robert. Entonces, ¿qué? Nosotros poníamos a la casa de Luis. Luego empezó a hacer estos sonidos horrible. Y... Ok. Mi cabeza comenzó a llorar. Y... Se me acordó. Y... Después de eso, no recuerdo nada. Solo... sueños. Descubrimos. Un gigante dormido. Una voz que me llamó... Agh. Eso suena familiar. Claro. Es parecido a lo que ha soñado él, ¿no? Cuando hemos empezado. ¿Quién es Kay? ¿Quién es Kay? ¿Quién es Kay que sigues mencionando? Fuera, me muestra mucho respeto. Kay es nuestro lord. Nuestro light. Nuestro amor. Sorry. No... ¿Dios suelo? ¿Dios suelo? Ah... Es Paul ahí, está en el suelo. Kay, estén con él. Barry está fuera con el señor Throgmorton. El rastro luchado ha perdido todo. Y no tengo idea de qué hijo de Luis o el hijo de Throgmorton. Empecé a desesperar lo peor. ¿Qué le ha pasado a Paul? Es el del suelo, Paul. ¿Qué le ha pasado a Paul? ¿Qué le ha pasado a Paul? No sé. Cuando me agarré a mí, él ya... ... cayó. ¿Quién tiene gracia en su alma? Te dejaré. Cuidado por ti, Will. Por favor. Detectivo. Señor. Me diga la verdad. ¿Quién es yo? ¿Quién me mató a Paul? ¿O... ¿Quién me mató a Paul? No sé todavía, Will. Y la policía dejará a nadie de venir o de aquí. Así que sugerirte que intentes tener un descanso. Estoy miedo de lo que podría sueñar. Claro, porque está con la puta paranoia. Nueva pista en el palacio de la mente. Eh... Bueno. Pues vamos... Oh. ¿Qué es esto? Will Hammond, pescador. Hoy hay con tres compañeros. Barry, Paul y un insmuciano llamado Luis Filim. Will me ha contado que Barry encontró a Albert Throckmorton inconsciente. Lo llevó a su casa y salió a avisar a Robert Throckmorton. Albert se despertó y empezó a proferir horribles sonidos. Su histeria aparentemente se extendió a Will que empezó a tener visiones parecidas a las mías. Cuando se recobró, se encontró con Paul muerto en el suelo y no había ni rastro de Albert ni de Luis. No recuerda nada más. Vale. ¿Y al trasfondo qué pasa aquí? Enemistad, cero muerto, nin, brote, psicótico, repentino... Claro, ¿no? Albert extendió la historia a su alrededor. Al parecer un montón, extendió algún tipo de influencia psíquica que hizo que quien estuviera cerca sufriese histeria. Vale. El pescador ha desaparecido. No. No, tampoco. Esto no... No lo puedo encajar de momento. No voy a volver a mirar el cadáver porque, madre mía, chaval, la que se ha montado ahí... 5 cartas cortas de una casa completa. Muy bien. Enhorabuena. Ojo de la mente. Ojo de la mente. Pulsa para activar. Pulsa para obtener información. Ojo de la mente. El ojo de la mente te permite ver lo invisible. Usa el ojo de la mente cuando veas una distorsión en los bordes de la pantalla y oigas un sonido repentino. Puede que se revelen imágenes del pasado, ilusiones, presagios o rastros de otro mundo serían visibles. Las imágenes del pasado tienen una zona de activación. Ver arriba. Mantén pulsado para ver la imagen completa. Te ordena... Movarnos desde que estáis el ojo de la mente. Claro, tío. Esto es lo de... Pulsa para obtener más información. Retrocognición. La retrocognición te permite entender acontecimientos del pasado. Examina las pistas suficientes en el escenario y aparecerá una visión. Acércate a ella y encuentra escenas críticas. Marca las escenas en orden cronológico para reclamar nuevas pistas. ¿Cómo quito esto? Ah, vale. Que ya le estaba dando el chungo, ¿no? Míralo, tío. ¿Qué hay aquí? Perdóname. Ah, no, es allí. ¿Qué? Espérate. Parece que Prohibición no ha afectado a Ocmont demasiado. Eh, un cuchillico. No lo podemos, eh. Nunca he visto cuchillos como este antes. Mastro para trabajo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? ¿Y aquí hay algo, no? ¡¿Qué ha sucedido?! Ok, veamos lo que tenemos aquí. ¡¿Qué ha sucedido?! ¡¿Qué ha sucedido?! ¡Pum! ¡Salieron de aquí! ¡Vinieron aquí! ¡Esta cara de simio! Ese es el chaval, el hijo. Y luego se escapó, ¿no? Ya sona un disparo y todo por ahí. ¡Sí! ¡Ruñe! Cuando Albert Throckmorton se acercó, no era él mismo. Atacaba a los pescadores y su hysteria se spread a ellos. Cuando se asustó, se murió. Eh... Luis... Insmuciano, claro. Enemistad. Como Insmuciano, Luis y su gente sufrieron a manos de los Throckmorton. Esa podría ser la razón de que les odien. Claro, regresó... Inestable... Y atacó a los pescadores, ¿no? Míralo. Oye, cómo mola esto, gente. Es que... O sea, lo estás investigando, tú. Es que mola, tío. Albert Throckmorton era peligroso y suponía una amenaza para Luis Flynn y sus compañeros pescadores. Albert huyó cuando le hirieron un pescador. Había tres pescadores en la casa. Albert y el pescador llamado Luis huyeron de la casa después de la pelea. Puedo rastrearlos gracias a mi sentido sobrenatural. Albert Throckmorton era peligroso y suponía una amenaza para Luis Flynn y sus compañeros pescadores. Vale. El cuaderno, ¿qué me está diciendo? Un pescador llevó a un inconsciente Albert Throckmorton a su casa y luego se marchó. Albert y el pescador llamado Luis huyeron de la casa después de la pelea. Puedo rastrearlos gracias a mi sentido sobrenatural. Ciudad. Eh... Vale. Ah, vale. Vale. Muy bien. Enhorabuena. Pulsa para obtener... Seguir los presagios. Seguir los presagios. El ojo de la mente puede revelar presagios que te guiarán. Síguelos para hallar más pistas nuevas. Vale. El ojo de la mente se activa pulsando arriba, creo. ¿O no? No, abajo. Ah, mira. ¿Qué hago? ¿Me tiro por aquí o cómo? ¿Qué? Oye, qué puto mal rollo, tío. ¿Por allí? ¿Por dónde, amigo? Ah, por ahí. ¿Qué es esto? Un casquillo. Así que el pescador persiguió a Albert... ...hasta le disparó varios tiros. Vale. Oye, que me estoy volviendo locker, eh. Da la impresión, tío. Creo que esto hay que hacerlo rápido o... ...o te da... ...o te da un chunguele. Vale. ¿Eh? ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo? Muy bien. Mira. Ah... Ah... Si puedo subir. Por aquí, gente. Mira. Oye, esto es una locura Como mola, tío Pero me está rayando mucho la cabeza Es por aquí Es aquí dentro Cálmate, tío Qué mal rollo, tío Pone muy... ¿Qué es? ¿Un bolsillo? ¿Una chaqueta? Nota manchada de sangre, Luis, por favor Dame una semana más Sé lo que te debo Pero estoy tan mal como todo el mundo ahora mismo Aún no tengo provisiones suficientes Para que el bar funcione Con la policía paseándose por el puerto Pero no te preocupes He cerrado un buen trato con cierta gente Y pronto debería tener una línea de provisiones Solo una semana Y te devolveré lo que te debo Con interés doble Peter Oh, qué cojones ¿Qué era eso, gente? ¿Un puto monstruo? ¿Habéis visto eso? Como un gusano Qué puto mal rollo, tío ¿Aquí hay algo? ¿O no? No, pero sí Oye, había aquí algo, ¿eh? ¿Había algo aquí? ¿A que sí, gente? ¿A que sí, gente? El sangre es fresco A quien sea que se pertenece No podría haber llegado a lo largo Bueno, pues antes de bajar Voy a registrar aquí todo Pólvora Oye, pero ¿en qué momento Nos permitirán, tío Construir objetos? Porque estoy cogiendo Mazo de materiales Pero no me han dicho Nada de craftear todavía Bueno, supongo que A ver, esto es como todo, ¿no? Todo esto será Es tutorial del juego Oye, tío A medida que Te metes en paranoia y tal Se va volviendo loco Y aparecen los Aparecen putas criaturas Tío, que en verdad Es como Producto de su mente Da la imaginación, ¿no? Un poco Joder, yo estoy escuchando aquí Ruidos y cosas, ¿eh? Mira Esa puta puerta De ahí Está cerrada La puerta no se rompió La puerta no se rompió Las cerraduras y los tablones En debles se pueden romper De un disparo O de un golpe La puerta no se rompió ¡Anda! Uh No me estás contando ¡Uf! ¿Hola? ¿Qué cojones? Eh Estoy flipando ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Estoy flipando, tío O sea ¿Y esto qué? Es un puto Un cachalote aquí, tío Medio podido O sea Hola Estoy flipando, ¿eh, gente? ¿Cómo un puto monstruo Así de pronto? De todas formas Me lo he talado En el momento Una ronda fatal Tras la cabeza Eso no es accidente Esto fue deliberado Hostia, tío Hostia, tío Es el hijo, ¿verdad? Es el hijo, tío Le han matado Una ronda fatal Tras la cabeza Eso no es accidente Hostia, tío Es el hijo, macho Se lo han talado Luis se marchó Del escenario Del crimen Luis persiguió Míralo Puede que Luis quisiera Matar a Albert En vez de ahuyentarlo Porque era un Throckmorton Luis se marchó Del escenario Del crimen El dueño del bar Está en deuda Con Luis ¿No? Entonces Luis, el ismuciano Que mató A Albert Throckmorton Puede estar Escondiéndose En el bar Del puerto De Oakmont Puede que Luis Quisiera matar A Albert En vez de ahuyentarlo Porque ya Qué movida, tío Puede que Luis Esté en el puerto Nota mancha de sangre Trozo de tela Rasgado Una chaqueta Asesinaron a Albert Aquí Vamos a Seguir esta pista Me ha dejado Loco, tío Lo de las criaturillas ¿Y hay más, o qué? Mira que la reviento, eh Ah, que por aquí Entra el pescaico Lo que sea, ¿no? Qué movida, tío Pero lo de la pesca Hola O sea No No quiero hacer esto Quiero esto ¿Cómo hago? ¿Cómo se utiliza el arma? Eh Tengo seis balas, eh Y se disparará con esto Claro Uh Se mueve muy Puff Es jodido, eh Fíjate lo que te digo Que yo creo que es Hasta mejor Tío El puto hacha, eh ¿O qué es? ¿Qué es lo que tiene? ¿Es una pala? ¿O algo? Bueno Hostias, tío ¿Qué hago, tío? ¿Voy a hablar con el Zoom Morton? ¿O voy al bar? Voy al bar, ¿no? A buscar al pibe Qué movida, chaval Me ha dejado loco, eh Lo de las criaturillas Mira, hay un tío aquí Despiezando ¿Qué hace, loco? Ah, no se puede hablar con él, ¿no? Está de atrezo Muy bien Da todo el puto buen rollo Sí, sí Hostias, chaval Bar under the hill Nueva ubicación ¿Dónde está el bar? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que subir por aquí al bar? ¿Cómo, cómo? No creo, ¿no? Ah, vale O sea Grimheaven Hay unos maderos Ah, puedo hablar con este Claro, no voy a poder salir hasta que Vale Hasta que lo resuelva Está clarísimo A ver Si me dejan entrar por aquí No puedo, ¿no? Me está molando mazo, gente Me está molando un cojón, eh Pero Pero te lo digo así Además, tío O sea No sé Me flipa, tío Y Ha mezclado bien, tío El rollo Terror Con, no sé Un juego de rol, tío De mundo abierto, ¿no? O sea No sé, tío Me llama la atención, eh Pero mucho, tío O sea Me flipo Estoy flipando, eh De cómo Me está molando mucho, gente Cómo está hecho Sinceramente O sea O sea Salió hace unos meses, tío El Call of Cthulhu La llamada de Cthulhu De Cyanide Studios Y yo me lo compré Y bueno Tenía muy buena pinta Ese juego También Al igual que este Hacía bastante tiempo Que había oído hablar de él Y Y estaba muy hipeado Con el juego Y Joder, tío La idea Era buena No estaba mal El juego En el sentido de que Bueno Realmente, pues Pues Como que Bueno Fue una intentona, tío Y realmente Muchas cosas de este juego Me están recordando a ese Pero en plan Como bien hecho Como el otro Tendría que haber sido ¿Vale? Sinking city, tío Es que prometía mucho este juego Y ya os digo Que bueno Estoy viendo cositas Lo gráfico No son lo mejor del mundo ¿No? Las animaciones Se podían pulir Todavía un poquito más Tal ¿No? El movimiento del personaje Es muy ¿No? Muy típico, tío Muy Me da impresión De estar jugando un juego De De hace unos años ¿No? Un juego de Que ha salido ayer, tío No un juego que ha salido ayer Vamos Pero Pero yo que sé, tío Eh Me está Me está gustando mucho, eh Me está pareciendo Un gran juego, tío Eh No sé ¿Esto es el bar? Sí Ahí está Tienes familiar Pero el viejo Billy No te ha visto Te ha visto ¿Cómo? Tienes familiar Pero el viejo Billy No te ha visto Te ha visto Hey ¿Te sobró una bala? ¿Tienes un barco de bala, chico? No me he comido en días ¿Qué tal? ¿Tienes un barco de bala? Como una bala ¿Qué se quiere suicidar? ¿Por el hambre? ¿O por el hambre? Eh, tócate la de... Hola Me voy a colar aquí en tu trascienda, ¿vale? Así que buen rollo Tócate la polla Púlvora, muelles, casquillos, guay ¿En qué momento, tío? Nos dejarán construir y tal Mira, aquí es donde friega Bueno, friega Entre muchas familias, ¿verdad? Los platos Voy a hablar con este hombre Bienvenido a Under the Kill ¿Qué quieres? Tengo que encontrar a Luis Flynn He visto por aquí unas criaturas perturbadoras Pues que se lo cuento al del bar He visto a algunos... Unos criaturas desentendentes alrededor Como nada que nunca he encontrado ¿Qué son ellos? Así que conociste un bebé, newcomer No nadie sabe quiénes son Pero considera que te guste Aún ser en una pieza Ellos llegaron en la flota Algunos dicen que vienen de la luna Algunos dicen que vienen de la luna Algunos dicen que son el culo de K Para nosotros ¿Y qué te dirás? Si se mueran, puedes matarlo Keep tu arma en la mano Y si quieres borrar la memoria Yo le envío una cura perfecta Aquí, recuerda Es mejor ser un cero Y vivir Y ser un cero Y morir Y morir A menos que eres un newcomer Estoy buscando un hombre Con el nombre de Luis Flynn ¿Tienes chances aquí? Sí Incluso si lo sabía No me voy a ratar A los newcomers Voy a decir esto Robert Throgmorton Me contrató a investigar La desaparición de su hijo He encontrado la nota De tu pagación a Luis Near a su cero Deado Y parece que Luis Murdió a Robert ¿Quieres que llegue aquí Y preguntar En vez de mí? ¿Qué? No me voy Esa es la mejor Arbórica En vez de Es un cero ¿Los estás marcado al killar? I ¿Qué? No 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 Yo no he hecho nada Pregue esto en el señor Throgmorton No 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 Throg Luis está abajo Aquí es la clave Ich ve ек Esa es la noticia Esa es la buena Día por ese día Chau Qué fácil ha sido, ¿no? Cómo ha sido tan puto fácil, gente Sí, los he visto ya ¿Qué es esto? Ah, es una pitonisa, oye Ven, ven más cerca, despejado, alma Déjame decirte lo que su futuro tiene ¿Eres algún tipo de... de fortaleza? Sí, mi querida Sí, oh, es tan claro Mi querida, tu camino tiene muchas sorpresas Eso esperamos, pitonisar Chorradas Cuéntemelas Eh, cuéntamelas ¿Como qué? No tan rápido, newcomer Yo veo muchas cosas Por una pequeña tasa te diré algunas de ellas ¿Cuánto? ¿Un dólar? Ah, tu dinero no tiene valor aquí, newcomer Después de la lluvia Oakmonters deal en lo práctico Búzios, bebidas y balas Y lo haré más fácil para ti No bebido Ah, por eso el de la entrada nos pidió una bala Se atrapó Comercian con esto Esto es la moneda Tócate la polla Vamos a escuchar lo que mi futuro mantiene Bien, déjame enfocarme El mar será generoso en los próximos días Muchos hermosos se entrega Y muchos se regrinarán de partida No creo que me sigo No veo viejo y nuevo Un corazón duro Un corazón contra un iron Quien ganó Tú ganó Pero solo verás Lo que dentro Un cajón metal Y grandes pilares Circulados por los muertos Una carrera De una a la otra Justo como el tiempo Se ríe Gracias Gracias Lo mantengo en cuenta Estás bien No puedo esperar Para ver lo que haces Estás bien No puedo esperar Para ver lo que haces Y nada ¿Qué..." ¿Qué...? ¡Ugh! ¡Hey! ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Charles Reed, investigador privado. Sr. Drach Moore ha contratado a encontrar su hijo Albert, así que... Creo que sabes por qué estoy aquí. Drach. Ese maldito bartender. Fue la culpa de ese maldito ape. ¿Me escuchas? ¡Suscríbete! Solo quiero hablar, por ahora. Pero no, si acercas por tu arma, te atrasarás rápido que puedes decir que es justicia poética. No tengo nada que esconder. ¿Qué tipo de...? ¿Por qué... ...es que son... ...mehidios peces? Oh, entonces estás aquí para atacarme, solo porque veo diferente a ti. ¿Quieres apretarme y escupir a tus amigos? ¿Qué es nuevo? No, no, estoy desculpado. No... No, no, estoy desculpado. No... No he conocido a alguien como tú antes. No quiero decir ninguna ofensa. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 I'm profits. Nada... I'm doing that. think I've got all I need. Please Mr. Reed don't tell throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever It is I did, honest, have mercy please. I have a family. Without me they'll starve. This is not exactly cut and dry, I need some time to think. Quizás puedo ofrecer algo para mezclar tus espacios. Todavía tengo algunas bolas en mi. ¿Crees que eres la primera persona para ofrecerme una briba? Por favor, señor Reed. No intentes mi paciencia más, señor Flynn. Si, vamos al palacio de la mente. Otra mancha de sangre. Trozo de tela rasgado. Testimonio de Luis. Asesinaron a Albert. Pero esto no está resuelto, eh. Esto no queda claro. Tiene pinta. Mitos. Profecía de la divina. Los mitos... Luis era consciente de lo que hacía durante la pelea con Albert From Morton. Luis tenía afección mental. Luis tenía afección mental y no podía controlar por completo sus actos. Es que eso le pasó al otro tío. También, ¿no? Al Will ese. Con el que hemos hablado en la casa donde sucedió todo. Pero, claro, aquí me lo dejan a mi elección, tío. ¿Qué hago, tío? No. Puede que estuviera afectado o puede que lo hiciese a posta. Supone que desatacó. Se levantó ahí. Al otro le afectó. Y escondió el cadáver. No, yo creo que sí que estaba afectado. Porque, tío, de ver algo tan loco, ¿cómo reacciona así en vez de asustarse, tío? Voy a decir que estaba afectado, eh. Se han encontrado todas las pistas del caso. Pero, ¿por qué tengo que volver al palacio? Luis mató a Albert Throckmorton bajo alguna clase de control mental. No era dueño de sus actos y, por consiguiente, no se le puede culpar de la muerte de Albert. Podría intentar cubrirlo. O, si no, Robert Throckmorton querrá cobrarse su cabeza. Por favor, te he dicho la verdad. Te juro. ¿Quieres beber? No, 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 no. No, no, no. Vale, no me dan nada. Pues nada, vamos a ir directamente a hablar con Throckmorton, tío. Y vamos a resolver el puto caso, gente. Joder, qué guapo, tío, eh. Como sea así el puto juego, tío. Me parece la puta hostia, tío. Tener que resolver todos los misterios y todo... Y lo de las criaturas me ha dejado el culo torcidísimo. Me he encontrado al asesino. He visto unas criaturas extrañas por los alrededores. Mr. Throckmorton, no. He encontrado algo... ¿Qué? No lo tengo todo el día. Algunas criaturas inusuales. Y ellos no eran amigos. ¿Has visto un árbol wild, Mr. Reed? Estoy un poco sorprendido de verte todavía vivo. Estas cosas no asustadoras aparecen después del flujo. He comisionado un poco estudiantes sobre ellos. Pero sabemos mucho más de ellos cuando empezamos. Estos son agresivos, pero, afortunadamente, no asustadoras a fuego. Sí, he aprendido eso de primera vez. Tente de evitarlos cuando es posible. Y cuando no puedes, mantienes tus armas, Andy. Vale. He encontrado al asesino. O sea, entonces... O sea, no entiendo. Tío, finalmente le... Es que no entiendo. Tengo que ir a hacer la foto o algo. Me da, eh. No, fíjate el cabrón. No, fíjate el cabrón. No? No tengo que hacer fotos? No, tío. No, tío. Oh, vale. Un rato fatal por el cabrón. Fue deliberado. No es un accidente. Esto fue deliberado. Me da, no. No, tío. Tío, ¿y entonces? ¡No comprendo! Yo he elegido... eh... creer que... que el pibe estaba... omnibulado, ¿no? Eh... al igual que... ¿Al igual que el de la casa? Entonces... que igualmente... Tengo que delatar al colega, o como? Que va, pues me tira ya. Pues tiene pinta, eh. He dicho todo lo que sé. No hagas algo estúpido, newcomer. Y mantén tus manos donde puedo verlos. Aquí no hay nada más, creo. Aquí, ¿qué pasa? Hay algo más. Pero si lo había cogido, ¿no? ¿No? Cada vez que vuelvo hay cosas, ¿en serio? Pues... Si lo mismo lo habéis hecho un poco como el Ohio. A ver... A ver... A ver... Y es que este tío está reventado a hostias aquí. Eh, ¿qué es esto? Estoy sorprendido que no tienen un portrato de alguien aquí. No hay nada más. Ya, pero esto ya no hemos visto todo, gente. De todas formas, es igual, ¿no? Parece que hay cosas... Ha! Vamos a ver lo que encuentras, newcomer. Parece que hay cosas que son irrelevantes, tío. No, pues le voy a decir, tío. No, pues le voy a decir, tío. Que he encontrado algo. Señor Thraud Morton. Tengo miedo de tener malas noticias. No. No. Sí. Yo encontré a tu hijo en la habitación de una habitación cerca de una habitación. Lo siento, pero... Él fue matado. Fue en la cabeza, en el cuerpo. No. No. No puede ser verdad. No, no, no. No me creen. No. 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 No es así. No. El asesino está muerto. Te voy a mentir. i tracked the murderer down but he was attacked by those things prowling the back alleys they tore him apart it was that innsmouthed fisherman lewis he was covered in your son's blood that may have attracted the beasts are you certain the body is his beyond any doubt all that's left of him is a heap of flesh and this scrap of cloth that's from his jacket just ask his friends alas this was my revenge to exact not some wild beasts something must be done about those pests still justice has been served this isn't closure but at least i know now the story thank you what do you think mr thraud mornan i hate to press you but do you think you could help me now yes we've earned it okay to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't but i'd aggress remind me what brought you to oakmont i i think i'm going mad mr thraud mornan i see things visions and i needed to stop i was drawn here or guided or i don't know but i believe the source of this madness is here in oakmont they're not wrong mr reed an inexplicable hysteria spread through oakmont after the flood i funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible geological expedition i'm not sure i follow i have reason to believe the flood and this madness of the same source as above so below so i sent men to find out is your expedition found anything i do not know albert is albert was part of it his passing cannot be coincidence why was he alone at the port and where are the others do you think your son was killed because the expedition uncovered something is it so hard to believe i had no news for a week that albert the only one i could trust comes ashore and is killed it does sound suspicious mr reed i want you to find out what's going on i expect you're as interested in the expedition's results as i am if i'm going to look into this i'll need to know more where should i start i'll give you the address of the expedition's headquarters and a key that's all you can tell me let me be clear reed you do not speak to me like that again i'm sorry mr throgmorton i just meant the more i know the better i am a busy man i funded the research but left all preparations to professor doe and albert when you finished come see me at the throgmorton family manor it's in old grove here i'll show you about my expenses they will be reimbursed after you complete your task and of course you've earned some compensation for your work here at the port i'll also include a fair advance and bullets bullets the dollar lost its use here mr reed after the flood oakmont returned to pottering bullets mean more than bills i gave you clear instructions did i not me pregunto under the hill bajo el hill no sé qué es eso sí gente está liberado y esto significa que podemos llegar a la balsa y bueno gente yo creo que lo vamos a ir dejando justo por aquí una hora y 32 minutos de vídeo pero quizás después de esto pero quizás después de esto Son las visiones esas del gusano ese gigante, ¿no? ¿Ha despertado? ¿Dónde? ¿Perdidos en el mar? ¿Robertson muerto en afinación a expedición? Sí, esto, vamos, lo acabamos de leer. Pues yo creo que es momento más que justo para dejarlo. Hemos completado la primera investigación del juego, hemos salido al exterior. Me ha molado un cojón, tío, en la primera toma de contacto. Espero que a vosotros también este primer episodio de esta serie que vamos... Pero, pero, me voy a explorar hasta el último rincón de Oakmont. Así que, bueno, gente, si os ha molado el vídeo, por favor, dejaros un buen like para dar apoyo. Espero que sigáis esta serie, por Dios, que no pase como con otras que tienen muy poquillas visitas. Y bueno, si eres nuevo en el canal y te ha molado lo que has visto, pues te invito a que echos un ojo al contenido que tenemos aquí en Friqueando. Y si te mola lo que ves, pues suscríbete, únete a la Panda Frikis, que a día de hoy somos ya 239, gente. Y nada, espero que os haya molado y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Nada más que decir. Un saludete. Hasta la próxima. Chao.